Quiero construirte un sitio al lado de nuestros amigos que ya no están Debajo habrá toda una playa para que nos cumpliremos después de ir a pasear Creo que tal vez deberíamos dejar alguna noche en caso de cruzar nada, una noche y una noche Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero construirte un sitio rodeado de nuestros amigos que ya no están Debajo habrá toda una playa para que nos cumpliremos después de ir a pasear Creo que tal vez deberíamos dejar alguna noche en caso de cruzar nada a mi tarde en la noche Oh, oh, oh 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 ¡Gracias!